La Barranquillera se encontraba disfrutando de una noche con sus amigas en el Club Life de Miami cuando un incidente inesperado le causó incomodidad. No me voy a contener, hoy tengo que avisarles algo. Isa, me voy de gira, Isa. ¿Dónde te vas? ¡Me voy de gira, por fin! Pues Akira fue vista bailando en una noche de chicas junto a Anita, Ana Paola, Lele Pons y otras mujeres en la discoteca Life Night Club en la ciudad de Miami. La Barranquillera se lanzó la bata y bailó sensualmente en la tarima de la discoteca deslumbrando con sus movimientos de cadera a todos los que allí se encontraban. Pues mientras se acomodaba para iniciar los pasos de baile la artista fue alertada por la mexicana Ana Paola que estaba siendo grabada desde abajo. ¡Gracias! 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 De inmediato la cantante colombiana le reclamó al hombre que la grababa Se detiene y le pide que pare Pues segundos más tarde pone en marcha de nuevo su baile Sin embargo la persona continuó grabando a la colombiana Lo que despertó la molestia del artista Quien tuvo que bajarse de la barra molesta y escoltada por su grupo de amigas Al ver su incomodidad una de las primeras personas en reaccionar fue la brasileña Anita Que se acerca al oído para preguntarle si todo estaba bien Teniendo en cuenta la cara de descontento de la colombiana Pues este incidente reflejó una problemática que muchas celebridades enfrentan El acoso por parte de algunos seguidores que por su fan de captar el momento cruzan límites de respeto ¿Qué piensa usted del acto que tuvo el seguidor con la cantante? Díganos en los comentarios De internet lo encuentras aquí en lo más top